Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón A ana, oi, que se acabe, así, por ese corazón Ayuta, mayeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Decirme, hoyo, ay, o, eres, a, romo, me, o Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Ay, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón A penero, gami, o, yo, vai, o, y, pota, ve, y, pe, yo Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón De inbebe, o, ha, sabo, a, eñan, de, sañón Oye, po, majeta, tiempo, estrella, agüe, sañón Upepeco sepeyú, el bituro, un, sañón Co, apeco se ha, uy, aja, en da, e, pa, baray Ay, miri, anu, o, ya po, asunción del Paraguay Deja el señor San Blas 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 Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Yo y justo el jabu a pe, talli coño mibe Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Yo y justo el jabu a pe, talli coño mibe Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Yo y justo el jabu a pe, talli coño mibe Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Tómpame ayer ure Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Tómpame ayer ure, o inge a wana kame Lí владegen ure Música Hace como un muerete, voy a armarte a azar Como arriba la pajara, ahí me golpeé en el nivel Hace como un muerete, voy a armarte a azar Como arriba la pajara, ahí me golpeé en el nivel Música Arroyo sirio y me hueca, este cuaje zapá Música Jaube pende cojí ama, aputu o aza yekwe Y ta ari o corre, esa tipiro usaba Uy la mimi a esaba, hoy hace ya bebé Música 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 Música